Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Queridos televidentes, gracias por estar aquí una vez más con nosotros en Informe 11. El día de hoy los estoy saludando desde el año 2565. Así como lo oyen, no crean que estoy ingiriendo sustancias raras en este país. Resulta que estamos en las místicas, únicas e inigualables tierras de Tailandia. Un país demasiado interesante, con demasiado misticismo que vamos a estar explorando los próximos días. Y si no me siguen en Instagram, aquí pueden seguir el viaje en vivo. Resulta que aquí en Tailandia estos bichos viven 543 años adelante de nosotros. Pero no porque estén más evolucionados, no porque estemos en el futuro. Sino porque aquí en Tailandia los años se cuentan a partir del nacimiento de Buda. A diferencia de en América, que contamos a partir del nacimiento de Cristo. Porque Buda es el personaje, la deidad más importante de este país. Entonces los años cuentan a partir del nacimiento de él. Que fueron 543 años antes de Cristo. Por eso es que están 543 años adelante de nosotros. Antes de arrancar, antes de empezar con todo, tenemos que entrar en contexto con algo muy, muy, muy importante. Y es que Tailandia es un país de 70 millones de habitantes que es gobernado por un rey. Así como lo oyen, es la primera vez en la vida que llego a un país en el que hay un rey. Esto es completamente otra cosa, esto es una monarquía. Pero lo hablo en voz baja y tengo cuidado por lo siguiente. No creo que me entiendan, pero por si acaso me entienden. Siempre busco mucha información antes de visitar cada país. Y me encontré que en Tailandia hay que tener cuidado con cosas con las que yo nunca esperé que tuviera que tener cuidado. Pongan atención, lo que les voy a decir es 100% real. Yo tuve que buscar a ver si en serio eso era así. Y resulta que sí. En Tailandia, aprovecho para mostrarles la moneda nacional. Es el BAT. Este billete que ven por aquí, el BAT tailandés. Para que se hagan una idea, un dólar son aproximadamente 34 watts al momento de grabar este video. Y todos, todos los billetes tienen la cara del rey y traen la familia real. Este que ven aquí es el rey de Tailandia hace muchos años porque ya él es un señor. Pues resulta, y pongan atención, resulta que en Tailandia por majar un billete o una moneda como tiene la cara del rey. Usted puede ir a la cárcel. O sea, si a mí ahorita esto se me cae y lo majo y me ve la policía que lo majé. Me pueden meter de 3 a 15 años de cárcel por ese acto. Si a mí me escuchan hablando mal del rey en público, del rey o de su familia. También es penado con cárcel. Incluso por hablar mal del perro del rey. Si no me equivoco, hubo un caso de una persona que hizo un meme del perro del rey y tuvo problemas. Porque, dato curioso, resulta que este rey ha tenido como muchas polémicas. Y una de esas fue que declaró el perro como el jefe de las fuerzas aéreas del país. Así como lo oyen. También en Tailandia, a cierta hora, todos los días suena el himno nacional de Tailandia. Si usted va caminando por la calle en un parque o donde sea y escucha el himno, usted tiene que pararse a escucharlo quieto. Y si usted no se para y sigue caminando, también puede ir a la cárcel. Esta y un montón de cosas más que mejor ya no seguimos hablando porque no quiero ir a la cárcel. Pasan en este país y me parecen sumamente interesantes. Nunca me las imaginé y se las comparto. Ahora sí, dicho esto, sin más dilación, arranquemos a explorar este hermoso país. Para iniciar, estamos en el templo más importante de Phuket, la isla más grande y el lugar más turístico de este país. Poco a poco la vamos a ir viendo en este video. Así que, acompáñenme. Para iniciar, vamos a ir viendo en este video. Empezar para conocer un poquito acerca de la religión tailandesa que es el budismo y acerca de la arquitectura tailandesa que es impresionante. Nos venimos a los templos más importantes de Phuket. Este es el complejo de templos de Wat Chalong. Vean estos templos impresionantes, amigos. Esto es puramente como lo que uno ve en las películas, igual, 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 igual. Son templos completamente dorados con los techos puntiagudos. Unas figuras impresionantes de un tipo de deidad que ya la vamos a ir viendo. Hay dragones, hay budas. Y no solo es un templo. Tenemos este templo por aquí. Tenemos aquel por allá que ya lo vamos a ir a ver. Es el más impresionante y el más importante. Porque ustedes no se imaginan lo que hay en esa torre. O sea, hay templos, incluso en el que sigue. Hay un montón de templos. Un montón de lugares donde hacer los rituales y todo lo que hacen ellos. Y también hay un montón de estatuas de elefantes. Porque el elefante es el animal nacional. El símbolo nacional aquí en Tailandia. Este templo que tienen al frente y en el que vamos a entrar tiene un pagoda. Que es esto que están viendo aquí de 60 metros de altura. Y es el templo de máxima adoración. El más importante porque aquí tienen una astilla de un hueso de Buda. Vamos a entrar a explorarlo. Ya estamos descalzos, listos como se debe para entrar a este lugar. Este es un templo como de tres o cuatro pisos. Vamos a irlo viendo poco a poco. Este es el primer piso y esto es impresionante. No sé cuántas estatuas de Buda hay por aquí. Son demasiadas como pueden ver. Y aunque parezcan todas iguales, son diferentes. Tienen significados. El Buda que está recostado significa otra cosa. Y así con cada Buda. Hay Buda con la mano hacia arriba, con una mano hacia abajo. Con las manos de meditación, con los dedos cruzados, con la mano abierta. Todos significan algo diferente. Vean el nivel de lujo que hay aquí dentro del templo. Esta es la sala principal en la que estamos. Y por ejemplo, este Buda que está aquí recostado tiene un letrero de no abrazar el Buda. Siempre que ustedes vean un letrero es porque ya se hizo. O sea que la gente venía aquí a abrazar esta estatua que tienen al frente. Aquí en el último piso nos encontramos este lugar impresionante. Yo me imagino que ahí tiene que estar la estilla del hueso de Buda. Porque es como el lugar más importante de aquí. Por cierto, antes cuando llegué al templo tuve la oportunidad de ver monjes. Los monjes son seres santos aquí en Tailandia. Sumamente respetados. Y son estos que están viendo. Pude hacer un pequeño video de cuando ellos estaban entrando al templo. Todas las personas les muestran respeto. Más adelante espero que podamos verlos en profundidad. Porque son personas sumamente interesantes. Pero ahí ya pueden irse haciendo una idea. Ahora sí, esta es la sala que nos estamos encontrando. Dentro de la torre gigante que estábamos viendo desde afuera. Aquí adentro como que hay algo guardado en un vidrio. No sé si será ahí que esté la estilla que les he estado contando. Pero vean qué curioso. Este letrero que me estoy encontrando aquí son las instrucciones para pedir un deseo. Lo sé porque aquí dice en inglés como que repita esto tantas veces y después pida un deseo. Me imagino que son las pronunciaciones. Lo que usted tiene que decir como aján, no sé qué, no sé qué. Repítalo tantas veces y luego pida el deseo. Y la gente también deja aquí un montón de dinero. Vean los billetes, monedas. Todo eso ahí adentro está lleno. Qué interesante. Gracias.